A continuación en Canal 11, la entrevista. Somos Canal 11. Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía. Ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Mientras Estados Unidos anunció la operación Faithful Patriot para desplegar 5200 militares en la frontera con México en Honduras, se reanudaba el diálogo post crisis electoral y vía Congreso Nacional se concretaba el arribo de una misión de expertos electorales de la Organización de Estados Americanos. El lunes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y de Defensa informaron que la operación incluye helicópteros Blackhawk, agentes migratorios especializados y equipos de vigilancia remota nocturna. Los militares cooperarán con más de mil agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y con 2.100 miembros de la Guardia Nacional ya distribuidos en 26 puntos de pasos fronterizos. Nuestro mensaje es simple, no vamos a permitir que grandes grupos entren a Estados Unidos de manera no segura y fuera de la ley, dijo Kevin McCallum, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en rueda de prensa. Cualquier persona que entre al país sin documentos será detenida y procesada por las leyes de Estados Unidos advirtió al jerarca militar. Mientras Washington alertaba a los pueblos al sur del río Bravo a no migrar a su país, 120 horas después en Tegucigalpa a miles de kilómetros de distancia, la Cámara Legislativa de Honduras recibía una delegación de la Organización de Estados Americanos, expertos en temas electorales, con lo que buscan desactivar la crisis política del 2017 y preparar el terreno para el 2021. La misión está compuesta por Cristóbal Fernández, jefe de la sección de Cooperación Técnica Electoral, Gerardo Sánchez, especialista, Rodrigo Morales, coordinador del grupo de expertos, y los consultores Rebeca Cox, María Antonia Quirós, Salvador Romero y Rocha y Rosales, entendidos en temas electorales. Los expertos evaluarán la legislación electoral hondureña vigente al amparo de observaciones y recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones generales del 2017. La misión hablará con autoridades del Congreso, partidos políticos, mandos de gobierno, ONGs de sociedad civil y académicos para ver visiones e intercambiar opiniones de las enmiendas electorales que demanda la sociedad hondureña. Entre las enmiendas figuran la segunda vuelta electoral, voto electrónico, reorganización del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, reelección presidencial o el rechazo a la misma, entre otras. Pese a las proyecciones, el país arrastra un cúmulo de demandas sociales como la reforma agraria, privatización educativa, salud, empleo, ingreso, tributos y producción nacional. A esto se añaden el desplazamiento de miles de migrantes sin documentos, presión de Estados Unidos por detener ese flujo en elecciones intermedias del 6 de noviembre, el tono militar del inquilino de la Casa Blanca y la aún insoluble crisis postelectoral de Honduras que catapultó la actual coyuntura que vive el país. Se agrega la posible suspensión del derecho de ciudadanía estadounidense a nacidos en su territorio de padres inmigrantes sin documentos, el encierro y separación de familias en ciudades de Carpas, anunciados por Trump como parte de su política antimigratoria de su administración. La frontera sur de Estados Unidos fue militarizada en 1997 para destruir corredores bajo tierra del narcotráfico y en 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, ambos bajo el mandato de George Bush y en el 2010 ante la alza de violencia del tráfico de drogas en el gobierno de Barack Obama. Para el foro La Entrevista, Samantha Velásquez. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este, su foro de las mañanas La Entrevista. Gracias por estar con nosotros, les saludamos este día y también muy bien acompañados. Vean ustedes, aquí tenemos una hermosa copa. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, ya les digo, mañana hay un partido muy importante en la ciudad capital. Llega a la conclusión la final de la copa con CACAF. Este torneo que tiene muy pendientes a cientos y cientos de aficionados, no solo de Costa Rica y de aquí de Honduras, porque hay dos clubes que se van a disputar esta hermosa copa. Se trata de la copa Scotiabank con CACAF League. Es una copa muy bonita, ya les voy a dar detalles. Mañana se disputa en esta copa el Club Deportivo Motagua y también el Club Sport Herediano de Costa Rica. Van a estar definiendo mañana en un partido que está llamando mucho la atención. Ya las apuestas están tiradas. Muchos dicen va a ganar el Motagua y desde luego los chicos dicen va a ganar el Herediano. La copa que nos acompaña esta mañana, le voy a dar algunos detallitos porque es importante que ustedes conozcan esta presea. Sobre el trofeo dice, el trofeo fue fabricado en México a mano y está hecho 100% de plata con detalles de oro de 24 kilates. El trofeo que pesa 2.8 kilogramos está confirmado por 8 piezas y fue elaborado en 52 días. En la producción participaron dos orfebres, un fundidor, un pulidor y ayudantes en aerografistas entre hostos. Sobre lo que va a ocurrir mañana en el Tiburcio Carías de la capital. La final de la copa con CACAF Scotiabank 2018 será disputada entre el Herediano de Costa Rica y el Motagua de Honduras. El partido decisivo de vuelta se jugará mañana jueves 1 de noviembre en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, Honduras. El partido está programado para comenzar a las 10 pm, 8 pm hora local. Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de la red de socios con derechos de la confederación, incluyendo Repretel en Costa Rica y otras televisoras que van a estar muy pendientes de este importante partido. La liga con CACAF Scotiabank cuenta con la participación de 16 clubes de las regiones de Centroamérica y el Caribe. La nueva competencia regional inaugurada en el 2017. Para clubes se disputa en un formato de cuatro rondas, en eliminatorias con partidos de ida y vuelta en cada una de las rondas. Rondas de 16, cuartos de finales y semifinales, incluyendo en una ronda final en el mes de octubre. O sea que ya estamos en esta etapa tan importante. El campeón de la liga con CACAF Scotiabank obtiene un boleto a la liga de campeones con CACAF Scotiabank, uniéndose a clubes de toda la región que ya han sido clasificados. En total, la plataforma expandida de competencias de clubes de con CACAF, que incluye la liga Scotiabank 2018 y la liga de campeones con CACAF Scotiabank 2019, contará con la participación de 31 clubes de toda la confederación. Vean ustedes qué importante jornada mañana. Así que esta hermosa copa, la Copa Scotiabank-CACAF League, será disputada mañana entre el Motagua y el Herediano. Muchas personas dicen que ya tienen su boleto en mano para presenciar este importante partido. Desde luego, los aficionados del Motagua y no, ¿por qué decir solo los del Motagua? Los de la Olimpia, porque Motagua aquí está representando el nombre de Honduras en esa importante final del día de mañana. Así que vean qué bonita copa. Así que hoy nos visitó esta copa que mañana estará en poder o del Motagua o del equipo herediano de Costa Rica. Usted podrá saberlo, si sigue de cerca las transmisiones desde luego y si va al estadio a presenciar este importante partido. Muy bien, mientras vamos entrando ya a nuestro tema que nos va a acompañar esta mañana, quiero decirles que la situación de país para algunos sectores está sumamente difícil. Algunos han planteado que los aportes que puedan hacer los partidos políticos representados en el diálogo nacional va a ayudar de forma significativa a mejorar esta situación del país, que dicen algunos no solo es en el aspecto político, sino que en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de oportunidades de inclusión, de desarrollo. Y desde luego frenará estas migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Quiero presentarles a mis invitados de esta mañana. Nos acompaña Rodolfo Zelaya, dirigente del Partido Nacional de Honduras y también representante de esta institución partidista en la Mesa 1 del diálogo nacional que corresponde a resultados electorales. Rodolfo Zelaya, lo miré muy emocionando, tomándose fotos con la Copa también. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al otro invitado, que ya lo va a presentar a usted, pero es un buen amigo. Estamos viendo aquí esta Copa, que esperamos que, yo soy Olimpia, tengo que admitirlo, pero también quiero que Motagua se lleve esta Copa, en nombre de Honduras, que hagan sus mayores esfuerzos estos jugadores y que al final se lleven este trofeo tan bonito, que lo estamos viendo bien de cerca aquí, y que sin duda alguna esperamos que Motagua lo lleve para que siga haciendo historia de Honduras, de fútbol. Muy bien, gracias Rodolfo por acompañarnos esta mañana. También está con nosotros Carlos Eduardo Reina, dirigente del Partido Libertad y Refundación Libre. Carlos Eduardo, ¿cómo está usted? Mi hermano, un gusto. Rodolfo, un placer. ¿Y usted a quién le va mañana? Yo soy Olimpia, pero nací en Comayabuela y el Motagua es de Comayabuela. Ya somos tres entonces. Así que vamos a apoyar al Motagua. Ahora cuando yo entré aquí y vi la Copa, dije, no pensé, no sabía que ahora en el programa le daban Copa al que vencían en el debate. Y qué bonita Copa. Y coincidimos con Rodolfo, que vamos a Olimpia los dos, nos tomamos una foto, porque ahí tiene una estrellita que es cuando el Olimpia la ganó. Así es. Pero mire los colores que tiene. Y los colores son rojo y blanco, desliberales. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces al tema que nos ocupa. Rodolfo Zelaya, ¿la crisis del país podría salvarse si los resultados del diálogo nacional son contundentes? ¿Y en qué áreas, en qué aspectos? Bueno, en el diálogo nacional existen cuatro mesas. Cada mesa ha decidido hacer un desglose mediático en el sentido de que, perdón, no mediático, un desglose de cada uno de los puntos que creen necesario tocar en cada una de las mesas del diálogo representada de todos los partidos políticos que han querido participar en el diálogo. Bueno, partiendo de esto, las dos semanas prácticamente que el Partido Liberal se levantó de la mesa, más el feriado de la semana morazánica y el interín de la semana cuando se retiraron los amigos liberales, eso nos hizo un desfase de prácticamente un mes. Casi cuatro semanas. Casi cuatro semanas. Y obviamente tuvimos el día antes de ayer que reacomodar las agendas que tenemos del trabajo para poder llegar a cumplir nuestra meta de preguntarle a todas las personas que llamemos como testigos de lo que pasó, según ellos, en el día del proceso electoral. Entonces, estos testigos están yendo en calidad voluntaria, obviamente. Se le invita a las naciones, de parte de las Naciones Unidas, y ellos asisten a hacer su presentación. Esto es sin distingo de quién podría ser. Ya sea la gente del Salvador Narrala, la gente del Partido Liberal, la gente del Gobierno, la gente del Partido Nacional, puede llamar a quien quiera para que pueda expresar lo que pasó el día del proceso electoral. Sin duda alguna, hemos estado muy contentos porque se retomó el diálogo en nuestro país y esto trae esperanza al pueblo hondureño para poder sentir que tenemos la posibilidad de salir de este impasse que tanto daño le ha hecho nuestro país. Estoy seguro que los procesos electorales no pueden ser ya nunca más como los anteriores. Creo que debe haber una nueva ley electoral, entre otras cosas. La mesa nuestra que tenemos en el diálogo es un poco más compleja que el resto de la mesa porque es política, estrictamente política. Toman temas como la participación de maras y pandillas, el tema de la reelección, los resultados electorales, entre otros. Y esto hace que sin duda alguna sea una mesa de mucho interés, de mucho debate, pero creo y considero que hasta el día de hoy sería un hipócrita o un mentiroso al decir otra cosa. Hemos sentido que sí existe la voluntad de los diferentes partidos políticos que integran la mesa de buscar la verdad y llevarla lo más pronto posible a un informe que será presentado en su momento por las Naciones Unidas y así, obviamente, los partidos políticos que han estado participando en el diálogo. Muy bien, gracias, Rodolfo. Carlos Eduardo, tan mal está la situación del país que cuesta en el diálogo nacional. Ustedes no lo acompañan en el diálogo, pero sí están viendo cada una de las etapas del diálogo. ¿Está tan difícil la situación que hasta los hondureños se están yendo? Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Espero que esta discusión con Rodolfo nos sirva como país para entender los puntos de vista que hay sobre la actual situación y entender que si no buscamos soluciones, el país puede entrar en una crisis aún mayor. Yo no tengo que venir a convencer a nadie de que estamos en crisis. Lo hemos anunciado por años. Honduras necesita un nuevo pacto social. Honduras necesita que el pueblo sea consultado. Honduras necesita reformas electorales para evitar crisis postelectoral. Lo dijimos en el 2013 y lo dijimos en el 2017. Y nadie nos hizo caso. Decían que nosotros pedíamos reformas porque sabíamos que íbamos a perder y queríamos usar ese argumento para justificar la derrota, lo cual no era así. Hay cosas que un Estado necesita. Y un Estado que se autodenomina democrático y republicano necesita instituciones que funcionen para que resuelvan los problemas de todos. pero hay un elemento fundamental que está ausente en el Estado, mejor dicho, en el gobierno desde hace 10 años prácticamente, que es la legitimidad. El pueblo hondureño no cree en las autoridades, no cree en su capacidad de resolver los problemas ni cree en que su voluntad es resolverlos. Y eso es lo que ha desatado lo que hoy hemos visto como un éxodo que verdaderamente ha conmovido al mundo entero. ¿Y cuál fue la actitud inicial del Partido Nacional? Decir que era culpa de Libre y de Bartolo. Bueno, yo dije en otros medios que a mí me parece que querer darle un tilde político a la miseria, pobreza y falta de seguridad con que vive la gente no es nada más que la expresión, ya sea de que ignoran la realidad del pueblo o que la conocen y la quieren esconder. Pero, como todo en la historia de la humanidad, de las sociedades, del todo, de la ciencia, de la educación, la realidad se impone. Y hoy explotó la realidad. Nos está demostrando que el país es un Estado fallido, donde la gente no tiene oportunidades, donde la gente tiene miedo a que lo maten y prefieren llevarse a sus hijos chineados y cruzar un río enorme para salvarles el futuro que quedarse. Y eso ahí está en las imágenes. Yo me quedé sorprendido hace dos días en unas imágenes que vi de la gente metida en el río. Me recordó las grandes migraciones que hay en África sobre el río Serengeti. Eso no se había visto en la historia de Honduras antes. Entonces, por supuesto que hay responsables de esta crisis. Y la responsabilidad es un sistema que excluye a las mayorías, que concentra riquezas, que ha eliminado la transparencia en las elecciones y que gobierna solo a diferencia de lo que tiene que ser un gobierno, que genera que las grandes diferencias no se crezcan, sino que se disminuye, genera más bien mayor concentración y más hondureños que están al margen de la sociedad. Este es el resultado. Hay un diálogo político instalado hace meses, casi un año ya, ocho meses. ¿Cuánto llevan, Rodolfo? Sí, más o menos. Ya bastante tiempo. ¿Por qué no lo acompañaron ustedes? Libre, simple y sencillamente, porque sabemos que de ese espacio no saldrá ningún cambio de fondo. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca se quiso comprometer a hacer que este diálogo fuera vinculante. Simplemente basta para que en la mesa, número uno, donde es el tema de crisis política, basta con que Rodolfo diga no. Y hasta ahí llegó, no hay consenso, no hay reforma, no hay nada. Si la mayoría de la mesa dice, es que hubo fraude en las elecciones de noviembre, y Rodolfo dice no, al romperse el consenso, no hay nada vinculante. Entonces, ¿qué pedía Libre? Que ese ejercicio tan importante se hiciera con un mediador que estuviera facultado para que lo que decidiera fuera vinculante. Y para no alargar más este momento, este espacio, consideramos que en efecto se necesita un diálogo profundo. Pero el diálogo ahorita que urge es el tema electoral. Para que nos garantice que podamos hacer consultas. Porque el tema social, económico, creo yo que ya no le corresponde a mesas de ningún partido político discutirlo. Le corresponde al pueblo, organizado en una asamblea nacional constituyente, que revise, que analice, que planee un nuevo pacto social, a través de representantes de los partidos políticos, pero también a representantes de los diversos sectores que representan a toda la hondureñidad. No solo es Libre el que va a estar ahí, o no solo es el Partido Nacional el que puede estar ahí. Deben estar la empresa privada, pero también deben de estar los campesinos, deben de estar los obreros, los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los hondureños. Ahora que nos pongamos de acuerdo y nos demos la mano, bueno, este pacto es el que hacemos por Honduras. Porque ahorita no hay acuerdo. Porque se rompió en un golpe de Estado en el 2009. Y desde entonces hemos venido hundiéndonos en una espiral que a pesar del acompañamiento mediático que tiene el gobierno, donde sus errores los minimizan y sus pequeños o leves aciertos los maximizan, no han logrado convencer al pueblo hondureño de que Honduras está mejorando. Y como prueba de ello es el terrible éxodo. Bueno, ayer leía, miraba en los periódicos y en la televisión que se están yendo las empresas, las aerolíneas. ¿Por qué van a aerolíneas? ¿Quiénes viajan en aerolíneas? ¿Quiénes viajan de aquí a San Pedro? ¿Quiénes viajan de aerolíneas? La clase media y la clase alta. La clase media ya no tiene capacidad de andar en avión. Se está restringiendo. No digamos la clase baja. La clase baja se va a pie hasta Estados Unidos. Así como van este montón de inmigrantes. Ya no es un problema solo de que los pobres están mal. La clase media está mal. Y los empresarios, que no son la oligarquía, también están mal. Los únicos que están bien en este país es una pequeña oligarquía que son, no pasan de 10 familias, que tienen los grandes contratos térmicos, las grandes concesiones, las empresas de comunicación que le quitaron al Estado y que Hondutel debió ser quien manejaba las telecomunicaciones. Todos esos son los que están bien en Honduras. Y son los que están contentos con el gobierno porque sus bolsas crecen. Pero yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa y la inmensa mayoría de los que nos están viendo está padeciendo la crisis que hoy hay en Honduras. Porque realmente está muy difícil la situación. Muy bien, gracias, Carlos Eduardo. Rodolfo, si bien es cierto, la situación del país es difícil, como ocurre en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, tercermundistas, pero el Partido Nacional ha insistido y el gobierno también, que aquí en esto de las caravanas hay una motivación política muy marcada, muy asentada. ¿Cómo responde también los criterios de Carlos Eduardo? Bueno, creo que cada quien tiene su punto de vista y hay que respetarlo, sin duda alguna. Pero recordemos que los éxodos han existido siempre. Desde antes, incluso de lo que la Biblia habla, de los éxodos que han existido. Uno de los éxodos más famosos que ha existido fue cuando, si no me equivoco, fue el rey Ramsés, que fue el egipcio, perdón, judío, decidió buscar su tierra prometida y abandonó, en verdad, Egipto a buscar nuevas aventuras, por decirlo así, una nueva forma de vivir. Por lo tanto, esto no es nuevo, pero sí es nuevo en Honduras, esto no se había visto en Centroamérica. Miramos que son problemas que están padeciendo los países al mismo tiempo. Vimos en Sudamérica también, está el mismo fenómeno, y creo que desgraciadamente el tema sí lo han politizado, desgraciadamente. Y quien ha quedado en medio ha sido esa gente humilde, esa gente, la vez pasada miramos una fotografía en un medio de comunicación de una mujer descalza, que había caminado kilómetros, tenía los pies realmente cortados, llagados, llenos de sangre. y esas cosas, pues evidentemente golpean, golpean la sensibilidad de cualquier ser humano. Hemos estado conscientes de que la situación es difícil en Honduras, nadie lo ha negado, que se ha estado trabajando en todos los sectores, yo no le reclamé, sino que le aconsejé al señor presidente cuando iniciaba su primer periodo presidencial, yo le dije, el presidente no cree que está abriendo muchos frentes, Leo, en su gobierno, está tocando un montón de temas, y creo que esto le va a causar o generar alguna reacción de múltiples sectores, y el presidente me dijo, Rolfo, mírame, yo estoy aquí para gobernar, tomar decisiones, sé que hay gobiernos que no han tomado decisiones anteriormente, pero sí las voy a tomar en todos los sectores, voy a hacer cambios. Mi gobierno ha hecho una inversión en infraestructura, en recreación, para que la gente pueda tener algo adicional en el cual poder distraerse un poco, generar fuentes de empleo por medio de la construcción, las obras de infraestructura que se han hecho, las obras hoteleras que se han hecho en el país, los parques, en fin, en la cantidad de proyectos que ha hecho el presidente de la República, escuelas nuevas, preparación de escuelas, sabemos que falta mucho el tema de seguridad, el tema de la policía militar y orden público, la extradición de narcotraficantes, detenciones y desarticulaciones de maras y pandillas, en fin, se ha hecho bastante, pero como no se hizo nada en los gobiernos anteriores o muy poco, pues evidentemente se está golpeando fuertemente la economía nacional y al final el presidente de la República está realmente consternado con lo que está pasando y ha ordenado una serie de medidas económicas que permitan a las MIPIMES, al empresario emprendedor, al nuevo, a tener acceso a créditos libres de pago de impuestos por un periodo mínimo a tres años. El Congreso lo puede ampliar perfectamente, ¿verdad? y yo creo que al final lo importante aquí es decirle al pueblo hondureño, yo fui inmigrante, yo, yo fui inmigrante, estuve fuera de mi país cuatro años porque cuando mi padre era diputado del Congreso Nacional vino un grupo de militares cercaron la colonia donde estaba la casa de mi padre la que vivíamos nosotros de niño la atacaron entre más de trescientos efectivos la despedazaron a tiros gracias a Dios no hubo ni un muerto estaba mi abuelita estaba mi hermana Valesca que es diputada Karen la que no vive aquí estaba mi madre y mi padre más los empleados que estaban ahí y gracias a Dios no hubo un muerto y sin embargo lo detuvieron a todos y se los llevaron a la posta de la granja amarrados y vendados de los ojos y de las manos y de los pies yo ese día gracias a Dios no 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 me quedé en la casa de un amigo y al final no pude participar en esa captura de gracias que le hicieron a mi familia sin embargo mi padre me enseñó algo mire hijo usted es un hombre hecho y derecho yo a usted le voy a enseñar a ver el futuro y no llorar el pasado aunque el pasado aprenda pero el futuro rectifica y no tiene por qué razón usted estar culpando y señalando a personas o a instituciones que tomaron acción por decisión de individuos en el caso de las fuerzas armadas que atacaron destruyeron y saquearon todo lo que había dentro de mi casa y eso fue público a nivel mundial fue público y estuvimos cuatro años exiliados porque el estado no podía darnos la garantía de seguridad eso significó un daño económico enorme a nuestra familia porque tuvimos que ir allá prácticamente a vivir de nuestros ahorros porque el gobierno dura sencillamente cerró las puertas pero yo por eso cuando ven esas enseñanzas de mi padre yo no voy a seguir llorando sobre la laicidad de Ramada yo voy a venir aquí a decirle a las fuerzas armadas en efecto pasó eso pero mi padre me enseñó a perdonar porque la vida continúa y no es posible que por la decisión que tomaron algunas personas que por cierto si no me equivoco general Wilfredo Sánchez si no me queda en el director de la policía nacional con mucho respeto fue de las personas que participó en ese ataque a mi casa y este señor fue a pedir disculpas a título personal y yo sin dudarlo en nombre de mi familia le dije si señor están perdonados lo que le hicieron a mi familia fue grave pero sin embargo mi padre no me enseñó a eso yo insto a Manuel Celaya Rosales que haga lo mismo no caer de querer desprestigiar instituciones tan nobles como la fuerza armada como la policía nacional yo le hago un llamado de que miremos el pasado para rectificar el futuro que se queda viendo el pasado para atrás se le deforma la 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 nunca y ahí lo queda viendo de un lado y no puede tener una perspectiva completa quien politiza el tema de los migrantes bueno número uno elecciones de Estados Unidos el próximo martes elecciones de medio tiempo elecciones de medio tiempo van a elegir 35 senadores 235 congresistas y alrededor de 23 o 25 gobernaciones o sea una elección muy grande que hará en los Estados Unidos y el tema migratorio se ha vuelto un tema viral dentro de los Estados Unidos el tema de las diferentes religiones también vimos el asesinato de 11 personas en en una perdón en una ciudad en los Estados Unidos y al final era por temas de color de supremacías de etcétera etcétera y los inmigrantes centroamericanos han caído en ese juego político entre partidos políticos y noticieros en los Estados Unidos pues noticieros que vandalizan el tema de los jóvenes y hombres y mujeres y niños que van buscando un señor americano hay otros medios que son más ponderados pero sí creo que en los Estados Unidos se inició la politicización Venezuela también metió las manos diciendo que hay que darles asilo México López Obrador dijo también que le iba a dar visa de trabajo a las personas pero sin embargo no explicó que no es trabajo que le va a dar una visa de trabajo para ver si van a poder conseguir trabajo hemos visto las campañas que se han hecho en los medios de comunicación hasta cómo se expresan de las mujeres hondureñas cómo se expresan del inmigrante que son ladrones que son o sea han caído dentro de juego político graciadamente hay algunos miembros del partido libre que yo creo lo particular que lo que hicieron algunos algunos fue aprovechar un momento político también yo confío que la gente también fue engañada ya la prueba de eso ya se han regresado más de 4 mil compatriotas y obviamente el éxodo va a aumentar porque pasa por Guatemala se le une gente de Guatemala se le une gente de Salvador se le une gente de México porque se sienten más protegidos ir en grupos grandes y en grupos pequeños en los cuales después aparecen de 100 en 100 muertos y asesinados por los grupos de los narcotraficantes que quieren controlar territorio en México para dar un ejemplo el grupo los Z entonces al final si han caído en la politización desgraciadamente y y es un clamor un llamado a ellos ya que no permitan no permitan que esta noble causa este sufrimiento que lleven se ha utilizado para la carcajada las burlas el aplauso de algunos líderes de la oposición que lo que miran aquí es una oportunidad y no una crisis miran una oportunidad para poder destruir a un gobierno que está haciendo las cosas que cree conveniente que cree correcto y nosotros no negamos realmente que exista problema de país problema existe pero hay que buscarle las soluciones como hombre que es uno acompañado de muchas mujeres que son funcionarias públicas de mucho valor y evidentemente cada ministro tiene que hacer su parte también en el gobierno para ayudarle al presidente Hernández muy bien muchas gracias Rodolfo y una de las alternativas que había en México de los gobernantes mexicanos era la construcción de una una terminal aérea un mega aeropuerto esa fue una de las primeras alternativas pero ya en México se consultó a la población si estaban de acuerdo o no con la construcción de este aeropuerto que aparentemente le iba a dar una gran cantidad de empleo a los migrantes hondureños y centroamericanos pero el pueblo mexicano dijo que no querían un nuevo aeropuerto así que la situación se complica como dijo Rodolfo la oferta también fue de una visa de trabajo pero no de una oportunidad de trabajo o sea que la situación está caminando cuesta arriba Carlos Eduardo libre dijo Rodolfo que ha metido ahí sus sus manos para politizar el tema de la caravana de los migrantes bueno algo tiene que decir el partido nacional lo que no avisa es que son responsables de administrar el país por casi 10 años y sus políticas económicas sociales y electorales han llevado al país a una crisis sin precedentes esa historia esa responsabilidad no es de libre es del partido nacional de honduras y de quienes han gobernado en estos últimos dos periodos tres periodos número dos coincido con Rodolfo en algo quien más provecho está sacando en este momento del drama y la tragedia de la migración de los pobres hondureños que buscan oportunidades no buscan ser narcotraficantes no buscan ser mareros no buscan que les regalen nada buscan una oportunidad que se les ha negado en Honduras se van para allá y el que está sacando provecho el que ha hecho del tema de la caravana el tema nacional de discusión en Estados Unidos es el presidente Trump ¿por qué? porque como bien decía Rodolfo el otro martes hay elecciones en Estados Unidos y el partido republicano antes de esta crisis iba en las encuestas camino a esas elecciones con todas las de perder ¿y qué ha hecho Trump? al decir que son enemigos que son asesinos violadores delincuentes sirios sicarios sirios sirios árabes talibán dicen que todo eso va ahí dice Trump que es una invasión y que es una invasión y cuando el Estado Federal de Washington despliega el ejército en territorio norteamericano eso solo se hace en tiempos de guerra porque en tiempos de paz es la guardia nacional de cada Estado la que se encarga de las crisis ya sea por problemas sociales o por problemas de inmigrantes entonces eleva el tono del presidente Trump y le da una causa al voto blanco republicano que algunos de ellos genuinamente han de creer que esta caravana va llena de todo lo que dijo y son indolentes ante la tragedia que refleja la caravana para muestra un botón Henry Adalid Díaz Reyes hondureño vivía en la colonia 19 de septiembre frente a mi casa en Los Laureles solo de cruzar la calle de mi papá y estás en la 19 de septiembre vos conoces claro era andaba en un bus rapidito y tenía miedo que lo mataran porque matan a los que andan trabajando en bus si no pagan impuesto de guerra entonces decidió irse a morir pero dijo ya yo solo vuelvo muerto a Honduras y volvió viene muerto ese es el drama que refleja esta caravana esto no quiere decir que nosotros podemos aplaudir eso jamás es más el partido libre simplemente dejó en libertad su militancia de que hiciera y que fuera parte de las expresiones que quisiera pero como libre no se ha convocado a un solo acto político en apoyo o en 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 favor de la claro no estamos a favor de los inmigrantes del drama pero no estamos haciendo causa política quien hace la causa política son los nacionalistas cuando su primera reacción es echarle la culpa libre como ha sido costumbre en los últimos 10 años porque es cierto que me la aquí que libre aquí el pobre Bartolo tiene años de trabajar con los grupos inmigrantes Bartolo ya dijan en eso él se dedica a eso él no es político él está libre porque es libre un partido que puede traer cambios de fondo en Honduras pero él ha entregado su vida a la causa social en la que cree y él lo ha hecho eso por años y hoy sigue haciéndolo y ojalá lo siga haciendo porque los inmigrantes ocupan guía ocupan apoyo ocupan de alguna manera que es de protección claro yo no estoy de acuerdo después en lo que se desata porque lo que origina el éxodo es las causas de miseria pobreza e inseguridad en Honduras pero después eso es una bola de nieve y no me gusta ver a los hondureños queriendo irrumpir romper la frontera de México pero lo entiendo porque están desesperados entonces imagínense cómo está ese pueblo hondureño allá los espera el ejército de Estados Unidos y acá si regresan los matan o no tienen trabajo o mueren de hambre qué alternativas le estamos dando y mientras tanto hay un diálogo que no resuelve nada que es más un espectáculo mediático para que usted amable auditorio crea que se está llegando a acuerdos pero ahí no hay un solo acuerdo de fondo sostengo lo que hemos venido diciendo por años solo la convocatoria al pueblo a una consulta directa y que se le pregunte a la gente si o no quiere una constituyente iniciará el camino de solucionar todas estas crisis porque la crisis ya no es solo la política Rodolfo que se desató por el conflicto del fraude electoral es la humana es la social es la seguridad que a pesar de que el estado sigue invirtiendo miles de millones de lempiras en seguridad no estamos seguros los hondureños es la salud leí por ahí que los médicos están pidiendo al presidente que interceda para que haya medicinas en los hospitales lo elemental no le podemos garantizar al pueblo hondureño y es un derecho constitucional la salud está garantizada por el estado dice nuestra constitución ¿sabes que es eso Rodolfo y pueblo hondureño? esos son derechos ilusorios que están plasmados en papel pero que son una ilusión porque no existen como el derecho al trabajo como el derecho a la educación de calidad con otro problema Rodolfo y esto es algo de fondo desde que empezó a gobernar el partido nacional en el 2010 800 mil hondureños se han deslizado la pobreza han dejado de participar en el mercado nacional ¿qué quiero decir con esto? el mercado hondureño es el espacio económico donde los hondureños producen intercambian venden importan exportan bienes materiales o servicios en Honduras los que participan en el mercado solo son el 18% de la población ¿dónde debemos buscar la solución a eso? hagamos crecer el mercado interno ¿y cómo se hace crecer el mercado interno? dándole capacidad económica al pueblo hondureño permitiéndole acceso a créditos realmente blandos que no los hay Rodolfo todavía hoy los créditos para aportar este crédito podrá poner un son 52% anual lo que te cobra es una locura y el decreto que mandó el presidente Hernández al Congreso que fue discutido en la Cámara en la campaña pasada ¿en qué quedó? te pido como funcionario importante de este gobierno y como sé que sos hondureño que quiere su país que esos temas hay que empezar a empujarlos independientemente del partido que seamos no es posible que sigamos pagando en dólares que nos sigan mandando los cobros en dólares si la moneda nacional es lempiras no es dólares y yo recibo el cobro de este aparatito en dólares solo falta que me manden el de la empresa Energía Honduras en dólares también o el de Hondutel sería el colmo todas esas cosas Rodolfo estoy claro pero ahí por ejemplo con el tema del pago en dólares tiene que ser respetando el contrato que se firme originalmente si se va a pagar en lempiras por si al final va a llegar al cambio de esa fecha de facturación es casi lo mismo como estar pagando dólares igual hay que comprarlo y pagarlo o pagar la cantidad en lempiras equivalente al cambio en día ¿sabes cuál es el problema? que te lo cobran en dólares te lleva la factura son 120 dólares por ejemplo va a Volvo vas con lempiras porque uno no anda dólares en la bolsa uno aquí recibe lempiras y se maneja con lempiras vas a aclarar a pagar y la tasa de cambio que te dan es la que ellos quieren no te lo dan al cambio oficial es al que ellos quieren y no puede ser y insisto cualquier contrato que se haya firmado en dólares lo que se debe de hacer es una ley que diga que se fija que está bien que es válido aunque haya sido firmado en dólares pero que se paga al cambio oficial no al que quiera la empresa por ejemplo este es el país que tenemos hoy vos tenés hijos Rodolfo vos tenés hijos Guillermo todos yo tengo hijos uno ya grandecito y otro pequeño yo quiero que mis hijos vivan con seguridad que no sea necesario que la gente rica de este país tenga que tener carros blindados que no sea necesario que para que los hijos de los más poderosos de Honduras salgan a la calle tengan que andar con carro seguidor con guardaespaldas vos y yo Rodolfo venimos del San Miguel andábamos en la calle en bus sin ningún problema si o no nos hallábamos en el bulevar Morazán y si había problemas ¿saben cómo revolvían los problemas? a golpes y el que ganaba invitaba al otro a una cerveza y se acabó y terminaban de amigos pero ahora no es así ahora cualquiera te mata por cualquier cosa tenemos un país que ha llegado a un nivel de violencia donde nos hemos vuelto todos y me incluyo apáticos a lo que está pasando ya nos acostumbramos a ver gente tirada balaseada en frente de restaurantes esas cosas ¿sabes cuando uno se conmueve un poco y reacciona de lo que está pasando? cuando vienen extranjeros y le dicen a uno ¿cómo es posible que pase esto en Honduras? cuando vienen europeos se quedan horrorizados ven la selva donde no se respeta ninguna norma ¿cómo cambiamos esto? yo creo que solo hay un camino hace 300 años Juan Jacobo Rousseau escribió un librito Juan Jacobo Rousseau el más iluminado de los ilustrados escribió un librito que se llama El Contrato Social no es todo inventante no es Chávez el que lo escribió no es Fidel Castro no es Trump Juan Jacobo Rousseau quien inspiró la revolución francesa la más importante en la historia de la humanidad El Contrato Social ¿y qué es El Contrato Social? todos gobernantes y gobernados y todos los sectores pongamos reglas claras para que el Estado vele por todos no queremos que el Estado se vuelva enemigo de un sector o de un empresario o de una empresa privada o de un grupo económico queremos que el Estado regule que las grandes capitales no exploten al débil no saquen ventajas del débil ese es el rol de un Estado en esta época para este país que está con una gran crisis hagamos un nuevo contrato social convoquemos al pueblo una constitución en el Congreso Nacional la bancada libre está lista ya para hacer reformas electorales pactadas en el Congreso para que se puedan hacer consultas y no se dude de sus resultados muy bien vamos a hacer una breve pausa comercial ya regresamos quiero detallar dos aspectos esta semana se informó que ya hay resultados en las mesas técnicas del día nuevo nacional para el caso en la mesa número uno que es la mesa de resultados electorales se logró un acuerdo en torno al papel que jugaron las maras y pandillas el día de las elecciones a quien afectó cuál fue cómo se determinó que habían mareros involucrados en el proceso electoral ese tema ya hay un consenso de que hay que tratarlo de forma inmediata y la mesa de reformas constitucionales también del diálogo nacional logró un acuerdo en torno al plebiscito para consultarle a la población sobre regular o reglamentar como usted le quiera poner el calificativo o la reelección presidencial habrá que ver entonces cómo se traspasan estos dos aspectos al Congreso Nacional de la República donde ya Carlos Eduardo ha dicho que la bancada del libre va a apoyar reformas que tienen que ver con el interés de nuestro país desde luego el partido nacional también está listo con su bancada para incorporar a la Cámara Legislativa estos temas de debate tan importantes vamos a una breve pausa comercial nos cambia seguimos en la entrevista gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista quiero consultarle a Rodolfo Zelaya Rodolfo considera usted que la situación del país no solo es político que deben de buscarse soluciones a otros aspectos de la vida cotidiana mire nosotros vivimos en una sociedad y esta sociedad sin duda alguna tiene que hacer su aporte no importa donde estén si vamos a hablar de estudiantes que estudien si vamos a hablar de universitarios que vayan a la universidad que reciban clases pero también tienen derecho a una educación de calidad el presidente Hernández está trabajando en lo que es la tercera reforma educativa y se está trabajando fuertemente también para hacer unos cambios en el tema universitario siempre respetando la autonomía universitaria pero al final hay que trabajar juntos hay que crear carreras que son técnicas que son nuevas que le pueden dar oportunidades donde no han habido oportunidades a muchos jóvenes y poder buscar alternativas si nos vamos al tema de las empresas privadas la empresa privada tiene que ser partícipe de la inversión nacional si no son ellos quien va a ser yo conozco varios empresarios que ganan cualquier cantidad de contratos con el Estado pero solo invierten en eso pero ponerse a invertir en negocios alternativos que creen fuertes de empleo que impliquen un mayor riesgo en el tema de inversión no lo hacen no lo hacen porque es sencillamente más fácil venderle al Estado una limitación que meterse a arriesgarse como muchos emprendedores a nivel nacional que lo felicito y les doy un aplauso que se fajean todos los días para ir a trabajar y solamente la clase media sabe como llega al fin de mes no solamente los empresarios que tienen oportunidades de ingresos ellos no se dan cuenta como llega su empleado al fin de mes como hacen para sobrevivir como hacen para venir y darle es decir voy a cuidar mi trabajo aunque me paguen mal pero aquí hay muchos empresarios que han ganado unas fortunas fortunas y tienen que invertir en generaciones de empleo diversificar su negocio para darle oportunidad darle valores agregados a los productos que ellos hacen para poder generar más fuentes de empleo el gobierno tiene que hacer lo propio puede ayudar a impulsar a los que son los empresarios el tema de las ventas a nivel nacional e internacional colocar productos en el extranjero el gobierno ayudándole a la empresa privada por medio de capacitaciones en Chile existía lo que es existe que es un éxito total y un un ejemplo para el mundo y lo que es por Chile y Carlos Eduardo mencionaba también el tema de de que existe mucho emprendedor en nuestro país pero que también no se le da la oportunidad de poder colocar su producto pues por Chile se encarga de ayudarle a los empresarios nacionales a buscar clientes en el extranjero y ahora en otros países ya se están utilizando tecnologías nuevas por ejemplo el tema de blockchain que es un tema que le da oportunidad directa al productor de colocar su producto él él de manera directa y no esperar que pasen cuatro o cinco especuladores de por medio que le compren su producto a un precio gallo muerto porque se necesita zafarse sacar el producto que tiene si no se le va a arruinar pero al final el tema tecnológico también tiene que jugar un papel fundamental para ayudar y capacitar a los emprendedores nacionales y que ellos de manera directa puedan vender sus productos en fin existe un montón de alternativas los colegios profesionales de Honduras también por qué razón el colegio médico lejos de criticar que subió la leche que subió la sal que subió el azúcar que la energía que la constituyente que la ley del sistema penitenciario nacional y que se mete hasta el precio de los huevos porque no hace una propuesta gremial para su gremio para que puedan ellos trabajar de una manera conjunta y mejorar el tema sanitario en nuestro país por ejemplo porque no le hace una propuesta yo he visto la presencia del colegio médico muy activa políticamente por cierto ¿verdad? políticamente digo pero una propuesta gremial yo no la he visto que vamos a hacer una propuesta gremial para que existan medicinas no aquí la solución es huelga huelga vacaciones vienen las vacaciones oigan si este es un país que se que no reciben las clases necesarias los niños son no reciben los universitarios las clases las que necesitan ¿qué producto educativo vamos a darle a nuestro país? Carlos Eduardo también mencionaba ¿tenemos hijos? si tenemos hijos ¿y qué pasa si esta gente no se educa bien? ¿qué va a pasar con Honduras? ¿qué generación va a esperar en nuestro país para sacar adelante a Honduras? yo creo que Honduras tiene que estar consciente de que no es saliendo a las calles no es pintando paredes quemando negocios que se va a solventar a Honduras está bien pensemos podemos pensar en una asamblea nacional de constituyentes pero si no le corta las uñas a los ladrones aquí va a ser teniendo problemas en nuestro país podrán venir 600 asambleas constituyentes de Honduras pero si usted no usa el corta uñas o el corta dedos en este caso pues al final vamos a seguir igual el tema es de aplicar la justicia se van a quedar mancos en el partido nacional y en otros partidos también yo por ser respetuoso no menciono el nombre de un partido específico pero por ejemplo hay un consejo de ministros que recibió una cantidad importante de millones si no me equivoco cerca de para ser exacto el gobierno Manuel Zelaya Rosales recibieron más de casi mil millones de prestaciones de los ministros y eso no ha salido de luz pública mil millones si yo tengo la documentación yo la tengo solo Quique Flores Lanza que amigo suyo me imagino compañero de lucha recibió 968 mil dólares y este recibo yo lo tengo yo lo he visto se lo voy a mandar por por para que lo mire solamente él solamente él y te digo algo y si es así cualquier acto de corrupción debe de ser llevado ante la justicia y resuelto conforme a ley estoy totalmente bajo ningún punto sea o no compañero de uno de un partido o de amigo de uno totalmente de acuerdo se puede tolerar totalmente de acuerdo pero lo que no me vas a negar es que en los últimos nueve años se han dado los actos de corrupción más grandes de la historia de Honduras empleando por el seguro social estoy de acuerdo que se han dado actos de corrupción y también exijo justicia y que metan preso a quien tenga que meter preso pero también lo que yo me refiero es que todos los gobiernos han cometido errores todos aquí no puede venir ningún gobierno ningún expresidente diciendo yo soy nuevo aquí fue progando bolsonaro las elecciones en brasil tenía 30 años de ser congresista y sabe cómo se promovió él en su campaña como un outsider como una persona nueva y tenía 30 años de ser congresista aquí andan varios ya por ejemplo narrar él dice quien de afuera dice pero ya tiene ya 12 años en campaña política y ahora no tengo ni idea cuando dice gente de afuera nosotros vamos de aquí si exactamente pues fíjate que te quiero hacer algunas reflexiones y me voy a adelantar en el tiempo a lo que va a pasar la situación es crítica en el país estamos de acuerdo la mala el éxodo ha dejado exhibido el fracaso de las políticas económicas que el fondo monetario impone a este país porque hay que decir las cosas como son Juan Orlando Hernández es el presidente de la república pero el margen que tiene para tomar decisiones no es total él depende de los acuerdos con las potencias y con estos organismos y no es que venga yo aquí a defender a Juan Orlando no 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 para nada pero yo veo lo que va a pasar un montón de gente responsable de haber llevado al país a esta crisis responsable del golpe de estado responsable de los actos de corrupción que han dedicado su vida a pasar hincados ante intereses extraños se le van a alejar a Juan Orlando y lo van a culpar a él solo de lo que está pasando ¿ya vas a ver? bueno y yo anuncio esto porque no debemos olvidar que el 2009 votó máscaras sabemos quienes son los responsables sabemos que hay ahora algunos de ellos que hablan de que hay que hacer acuerdos y pactos pero pacto entre quien y para que esa es la vieja forma de hacer acuerdos en este país que se reúnen cúpulas económicas y políticas y hacen pactos y acuerdos a espaldas de la gente claro los pactos y acuerdos que ellos hacen son buenos pero son buenos para ellos por eso nosotros insistimos el nuevo contrato el nuevo pacto debe de ser con la participación directa del pueblo hondureño para que no sean ajenos a las decisiones que se tomen sino que sean constructores del nuevo esquema del nuevo acuerdo de la nueva ley de la nueva política de la nueva educación de la nueva seguridad social etcétera etcétera y de esa forma vamos a lograr una cosa Rodolfo vamos a lograr legitimidad y cuando la gente se siente que ha construido algo lo cuida y lo protege pero hoy aquí en Honduras la gente siente que todo es ajeno son ajenas las decisiones de la deuda externa es otro tema Raúl insisto con Raúl disculpame Guillermo es otro tema como es posible que aquí de eso no se habla la deuda saben ustedes que cuando Manuel Zelaya Rosales dejó el poder por la fuerza de las balas y lo tiraron en Costa Rica la deuda externa hondureña era de 3.500 millones de lempiras por ahí poquito más un poquito menos hoy llega casi a 15.000 millones de dólares eso es impagable no hay forma de que se pague la deuda y donde esté ese dinero yo recuerdo lo que mi papá me explicaba en los años 80 cuando empezó la primera discusión sobre la deuda externa que decía que era inmoral incobrable e impagable ¿por qué? porque son unos los que piden el dinero son otros los que lo gastan pero siempre es el mismo el que lo paga el pueblo hondureño cada niño que tenemos en este país mi hijo menor Carlos Roberto que tiene 12 años debe 30.000 dólares no digamos los que acaban de nacer los hijos de todos los hijos de todos los hondureños deben 30.000 dólares y vos que te estás riendo camarógrafo también los debes 30.000 dólares para que mire que aquí todos estamos fregados ¿no es acaso una tragedia eso? ¿cómo se va a pagar? o es que vamos a repetir la vieja historia del primer gran acto de corrupción de Honduras ¿se acuerdan? el ferrocarril transoceánico que el gobierno allá de Juan Nepomuceno Lindo pidió 50 millones de dólares prestados al gobierno de Inglaterra en 1850 para unir el Atlántico y el Pacífico con un ferrocarril y nunca se hizo un kilómetro los poquitos rieles que hay en la costa norte los hicieron las bananeras para mover su banano no por interés de Honduras por interés de ellos y se estuvo el pueblo hondureño pagando 100 años ese presto 100 años se terminó de pagar en el gobierno de Juan Manuel Galvez correligionario tuyo esa es la historia de la corrupción de este país Carlos Roberto Reina decía un hombre que intentó poner de moda la honradez en este país que la corrupción se roba el dinero del desarrollo porque si hay un millón de dólares ¿no? fíjate como es la corrupción viene desde Estados Unidos viene el BID y te dice bueno Rodolfo aquí hay un millón de dólares para que desarrolles el plan nacional el plan ¿cómo se llama? plan de nación plan de nación que tú diriges pero te dice o si tiene que hacerme todas estas consultorías y te mando una lista de 20 consultorías y estos son los consultores que puede contratar y este es el costo y este es lo que debe de ganar de vos agarrar el millón de dólares contratar los 20 consultores que son de ellos se van 600 mil dólares queda deuda para Honduras y se vuelve a ir el sueldo para allá el sueldo se quedó en el BID y nosotros quedamos pagando un millón de dólares claro ese es un ejemplo de cómo se manejan las cosas en Honduras es más y una vez no me recuerdo yo estaba en el Congreso Nacional y se tocó de tema que cómo es posible que un consultor nacional va a ganar menos por ser honureño que un consultor internacional y eso viene ya en la tabla y ese privilegio ¿quién lo da? es correcto ¿verdad? entonces y se ha tratado de cambiar y cambiar y cambiar y siempre hay fuerzas que vienen a la orden lo que pasa es que los dueños del billete ponen esa condición pues sí y yo te lo doy con estas condiciones si no no hay dinero pues sí pero ahí tenemos entonces que recurrir a en unidad nacional a tener una política económica con los organismos internacionales que responda a los intereses de Honduras no a los intereses de ellos yo recuerdo bien vino el fondo monetario en el gobierno de Carlos Roberto Reina y le digo mira hay que hacer todas estas salsas de impuestos Beto Reina les dijo y es que ustedes vienen aquí a votar gobiernos o apoyar la democracia porque si yo apruebo esto voy a incumplir mis promesas de campaña y el pueblo hondureño va a dejar de creer en la democracia hay que tener posiciones firmes pero a veces pasa que hay gobernantes que como tienen gran cola no se atreven a decirles nada nunca le dicen no a los mandatos que vienen del norte ¿por qué? porque ocupamos presidentes con ética que tengan una solidez moral que nadie los pueda amenazar o extorsionar yo si he tenido varias oportunidades Carlos Eduardo de estar inclusive con bueno en dos de ellas con Orlando Hernández cuando nos han querido imponer algunas situaciones algún país extranjero y por lo menos en la que he estado si ha existido la obligación prácticamente de que tenemos que hacer lo que nos piden pero nosotros le hemos dicho que somos un país independiente y que no podemos aceptar bajo ningún punto ningún mandato de otro país somos soberanos somos independientes evidentemente dependemos de muchas cosas que ellos nos puedan dar pero cada año nos dan menos y la población va creciendo más en comparación a lo que va creciendo la economía por lo tanto esos 30 mil dólares que deben los hijos de uno en este momento más adelante independientemente del gobierno que sea ya no van a ser 30 mil van a ser 40 mil dólares porque esas deudas son imparables y los gobiernos tienen que lidiar siempre con eso siempre ¿qué porcentaje del presupuesto a deuda? como el 40 por ahí aproximadamente o sea del presupuesto nacional que se aprueba en diciembre pongámosle 20% para que se vaya deuda ¿qué más? ¿qué más? es una cantidad de dinero exagerada todo ese dinero podría servir ahorita hay gente que no se le ha pagado sus salarios porque sencillamente el gobierno no tiene dinero y los organismos internacionales vienen y vienen y vienen pero por eso nosotros tenemos que buscar nuestras propias fuentes de empleo ¿está haciendo algo el gobierno por resolver esta crisis? yo me reuní hace alrededor de un mes y medio con la Cámara de Comercio de Industria de Cortés y mencionábamos junto a los empresarios que era necesario incluso antes que se mencionara el éxodo de la caravana de inmigrantes que era necesario que el gobierno y que la Cámara y bueno la empresa privada de Honduras tuviera un papel más protagónico en lo que es el desarrollo de nuestro país miren independientemente aquí cualquier gobierno que venga si no hace las cosas como debe de ser ya puede ser un gobierno de extrema izquierda extrema derecha centro izquierda centro derecha o el que esté intermedio izquierda o derecha o puede ser el presidente más popular en la historia que haya elegido nuestro país pero si las cosas no las van a hacer correctamente yo le garantizo de que el próximo gobierno va a estar lleno de problemas que van a ser históricos las cosas que pueden pasar en nuestro país van a ser muy grandes yo estoy seguro y estoy 100% seguro de que Honduras tiene que trabajar conjuntamente hay que hacer un pacto no un pacto de una constituyente nada más pero también un pacto social un pacto fiscal un pacto de la educación un pacto de la salud para que se digan los maestros ok vamos a dar las clases que se necesitan que venga la empresa privada y que diga ok tienen razón hay mucho poco empresario en la gran cantidad que puede haber en Honduras que ellos pueden venir e invertir en otros productos tradicionales que ellos no 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 han trabajado pero pueden generar fuentes de empleo entonces al final de la jornada esto es un problema de todos los hondureños aquí si nosotros vamos a querer culpar a la clase política a un partido político estamos equivocados no estamos viendo la 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 foto completa aquí estamos viendo un pedazo de la foto nada más muy bien hay que ser objetivos hay que ser claros y la participación desarrollada en Honduras tiene que ser concurso todos los partidos políticos sin excepción sin ambiciones personales yo político se lo veo soy honesto político que yo miro que ambiciona ser candidato ambiciona ser funcionario público para mí está descalificado ser político funcionario público porque una cosa es ambicionar y otra cosa es querer y que ambiciona porque ambiciona tiene aquel deseo aquella ambición es la diferencia entre ambición y aspiración pero aspirar es ser noble porque tiene nobleza ambicionar es hacer cualquier cosa por lograr mi objetivo muy bien vamos a una breve pausa comercial no nos cambia venimos con la conclusión del debate de este día no nos cambia gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista ya en la etapa final del debate de esta mañana yo quiero consultarle a Carlos Eduardo Carlos Eduardo y escuchamos los argumentos de Rodolfo Zelaya a criterio de ustedes cuáles serían las alternativas para salvar la actual situación de país los resultados que tiene Honduras hoy en todo ámbito son producto de un sistema un sistema que defiende el partido nacional y el partido liberal un sistema que provoca exclusiones miseria concentra riquezas y destruye aquel emprendedor que empieza un negocio por ejemplo cuántos hondureños con esfuerzo no antes tenían una una pequeña farmacia y tenían su farmacia y de eso vivían yo tenía un amigo que me decía tenía un mercadito y una farmacia con el mercadito pago las cuentas de la casa y con la farmacia le pago la educación a mis hijos y qué pasa el sistema como está entregado al gran capital entran a Honduras las grandes cadenas de farmacia y empiezan a destruir al pequeño farmacéutico y qué va a pasar cuando ya solo hay una cadena en Honduras los precios van a ser lo que ellos quieran desaparece lo que tanto enarbola y hablan tanto en el capitalismo que es la competencia por ejemplo ustedes se acuerdan que antes usted viajaba en Tanzasa y le daban comida en el avión no pagaba por dos maletas y los valores del boleto eran accesibles hoy los boletos cuestan es más caro y el de Tegucía Alpa Miami que de Miami a Europa no te dejan llevar equipaje si llevas equipaje te cobran 60 dólares casi tan caro como el salvador yo estoy escuchando que costaba 700 dólares para salvador ¿por qué? y el consumidor ¿quién lo protege? ¿cómo es que aquí las aerolíneas hacen lo que quieren? te voy a poner un ejemplo en la semana morazánica le subieron al doble los boletos en Honduras al doble de lo que costaban y eso ¿quién lo protege? hay un sistema que provoca estos resultados Libre está luchando por transformar ese sistema en uno distinto en uno donde participemos todos en uno donde el gran capital no se haga únicamente con contratos con el Estado sino impulsar y tener facilidades para la inversión hay un círculo vicioso de la pobreza que en un país hay pobreza al haber pobreza hay poca educación al haber poca educación hay poca producción y al haber poca producción hay pobreza ¿cómo se rompe ese círculo? solo hay una forma con una variante externa que es inversión extranjera y la inversión extranjera no va a venir a un país donde un presidente lo sacan a tiros no va a venir a un país donde la constitución de la república se la pasan por allá y pongo por ejemplo la reelección todavía hoy pero olviden la constitución una empresa privada extranjera no va a venir a invertir un millón de lempiras en un país donde cualquier día le matan a sus representantes o a sus gerentes por eso se están yendo se han ido maquilas se han ido se fue la perdón copa airline ya no va a dar vuelos locales y eso no se trata de venir a ponerle banderín político es una realidad que si no la resolvemos nos va a explotar el país decían el otro día en un foro que no creen que hay condiciones para que en Honduras se explote un evento violento ojalá no pero ¿saben cómo estamos? como el operador del cuarto de máquinas de Chernobyl allá en la Unión Soviética que estaba a punto de explotar la planta nuclear todas las alertas estaban en rojo y él las ignoró y hoy este gobierno sigue ignorando todas las alertas de que puede explotar Honduras Libre no quiere que explote Honduras Libre no quiere una guerra Libre quiere democracia quiere paz quiere que podamos todos construir una nación de todos no como hoy que el país la mayor parte de los hondureños los siente ajeno porque son unos muy poquitos los que sacan provecho de Honduras gracias por la invitación Guillermo saludo nuevamente a Rodolfo lo conocí desde Cipote en el San Miguel así que somos salesianos somos salesianos y olimpistas gracias Carlos Eduardo Rodolfo tus palabras finales por favor bueno el gobierno de Ricardo Maduro se condonó la deuda externa y eso fue ayuda con la iglesia católica también para poder buscar bajar y tener una mesa servida para el próximo gobierno desgraciadamente se dilapidaron más de 3.500 millones de dólares en el tema de la reducción de la pobreza y nadie sabe dónde están tampoco qué modelo queremos Nicaragua Venezuela Cuba son los modelos que queremos recordemos la fuerza que agarró la izquierda hace hace algún tiempo en Sudamérica los Kirchner Evo Morales Correa Lugo Mel Ortega Lula Silva Dilma Rousseff y de eso solamente queda Evo Morales y todo empezaron con un pacto social Hugo Chávez Ricardo perdón el presidente Maduro de Venezuela Nicolás Maduro todos iniciaron con esa idea de pacto social y de todos esos no hay ni uno y todos están presos o lo está persiguiendo la justicia entonces al final yo creo que es importante que sepamos de que las cosas no es tanto venir y con un pacto social decir voy a arreglar las cosas en Honduras o vamos a comenzar a arreglar las cosas en Honduras el pacto social podría arreglarse pero si no hay un cambio de pensamiento del funcionario público puede ser de izquierda de derecha de donde sea y no va a haber un cambio absoluto a favor del pueblo hondureño ya no se puede dar el lujo de darle la espalda al pueblo hondureño hay que darle la cara hay que trabajar por ello hay que funcionar hay que trabajar para que Honduras tenga un país de oportunidades accesible y que sea un país donde todos podamos vivir con paz y tranquilidad que muchas gracias a Guillermo Opa Manuel Carlos Eduardo Reina buen amigo mío también de años al cual no puedo evitar de decir que mi estima hacia ti igual tenemos diferencias de puntos de vista políticos pero no somos ni seremos enemigos aunque acabas de decir algo que tengo que responder rapidito llevan 10 años gobernando hombre no es culpa de él es responsabilidad yo me refería a todos los que ya no están no hay una relación automática entre el día en que se apruebe una nueva constitución a través de una constituyente no quiere decir que al día siguiente desaparecieron los problemas el cambio de actitud eso es algo ideal que no se puede cambiar lo que debemos cambiar son las formas los mecanismos y las instituciones para que el que quiera robar no pueda y eso se logra con transparencia y nosotros habíamos hecho una ley de transparencia y estos señores nacionalistas hicieron la ley de secreto que habrá escondido en la ley de secreto algún día lo sabremos y nos vamos a horrorizar muy bien gracias 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 muchas gracias saludos a Raúl claro que sí a ustedes amigos televidentes gracias por acompañarnos con permiso y que pasen un bonito día y que pasen gracias